Novena a Nuestra Señora de Lourdes Día séptimo Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes Deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma Responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita habéis hecho a todos vuestros hijos Me postro a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz Exponer mis necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidados No me desechéis, Madre mía, a pesar de mi indignidad Atended únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido vuestro maternal corazón Acudid en mi ayuda durante esta santa novena en la cual me propongo purificar mi alma y conseguir por vuestra intercesión El favor especial que solicito de la divina majestad Y dar gracias a la misma Por todos los beneficios recibidos Y especialmente por el que es motivo de estos obsequios Amén Acto de contrición para comenzar cada día Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío Por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas A mí me pesa de todo corazón haberos ofendido Y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta Y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados Y confío en vuestra bondad y misericordia infinita Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre Pasión y muerte Y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio Hasta el fin de mi vida Amén Día séptimo Oración Oh Virgen de Lourdes y soberana Emperatriz de los Cielos Que, por amor a la pobreza, os sugestasteis a todas las privaciones y escaseces de los pobres de espíritu Enseñadme a despreciar las demasías y regalos Inspiradme amor y compasión a los pobres para conseguir con la limosna el reino de los cielos Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pedir la gracia que se desea obtener con esta novena Si desea, pausa el video Continuamos Oración final para cada día Bajo vuestro amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No exprecies nuestras súplicas en las necesidades Más bien líbranos de todos los peligros Oh, siempre Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes Para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo Oración Oh Dios eterno y compasivo Concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente Venerando a la Virgen Santísima de Lourdes Para que seamos dignos de su intercesión En la vida y la hora de la muerte Por Cristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar este video Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Darle me gusta a este video y compartirlo Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!